Hola, hola gente bella, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a su canal MoniCosmetics y el día de hoy les traigo una propuesta primavera-verano con colores pues muy vivos, muy llamativos, muy alegres, que pues al simple hecho de verlos ya no subieron el ánimo, esa es la maravilla del uso de los colores. Y pues bueno, antes que cualquier otra cosa quiero darles la más cordial de las bienvenidas a todos y cada uno de ustedes, tanto a los nuevos como a los recurrentes. Muchísimas gracias por estar en este espacio, a los nuevos no sé que los trajo aquí, si la casualidad el día de YouTube, una recomendación me dieron en alguna otra red social o simplemente la causalidad quería que tú y yo nos encontráramos. Bienvenidos, espero que al final del video, si a ti te gusta el contenido, decidas quedarte y formar parte de la familia de MoniCosmetics. Hoy vamos a estar trabajando con una paleta maravillosa que me hizo llegar una de mis mejores amigas, mi best friend a distancia, ella lo sabe, Pechocha, ya sabes que te quiero muchísimo y que agradezco de verdad al universo que te haya puesto en mi camino porque ha puesto una mujer maravillosa y que se ha convertido en una persona muy especial para mí. Me manda esta paletita de Zulu by Lluvias que también, bueno, me mandó la de Afrik de la misma línea, pero esta viene un poquito más colorida con colores bastante llamativos. ¿Hay otras maneras de hacer maquillajes con esta paleta? Sí, ya les estaré mostrando después qué tan versátil es porque de pronto vemos paletas que son un poco coloridas y le tenemos miedo porque nosotros hacemos pues maquillajes un poquito más convencionales. Si tú eres de ese tipo de personas, no te asustes, MoniCosmetics no hace nada más esto, hace cosas también un poquito más sutiles y te invito a que revises cuál es el contenido del canal. Vamos a ver, mi gente bella, cómo es que se construye este maquillaje tan multicolor, tan carnavalesco, tan primaveral y veraniego, con la paletita de Zulu by Lluvias. Y pues yo les digo simple y sencillamente, ¡Bienvenidos a MoniCosmetics! Antes de comenzar cualquier rutina de maquillaje, te recuerdo que debes de tener siempre bien hidratado tu rostro y en esta ocasión estoy utilizando esta de la marca Fab, que es la Ultra Repair Cream, que me regaló mi bellísima y querida amiga del canal Life with Brisa, que les recomiendo que vayan y lo visiten. Y pues vamos a colocarlo en todas las áreas que tengamos estos grados de resequedad. Como primer voy a estar utilizando este producto de Catrice, que es el Light Correating Serum Primer, y que a la vez de que te matifica la piel, también te deja como una especie de shine y unifica el tono de tu piel, por lo que es un producto muy completo. Solamente que te recomiendo que lo pongas más bien en las zonas donde tengas un poco de oleosidad y que trates de evitar donde tenemos áreas con líneas de expresión o resecas. El corrector del día de hoy es este de Colourpop, el No Filter Concealer. En el tono Light 10, que me gusta muchísimo porque además de que tiene un buen nivel de cobertura, no es grasoso, pero no seca de manera tan inmediata como otros. Es decir, te permite que lo vayas trabajando de manera gradual y de una vez lo estoy llevando al área de los párpados. La base que estoy utilizando es esta de Infallible Bromate, que se supone que es para 24 horas de duración. En el tono 102 y pues bueno, ya sabes que te recomiendo. Esta base afortunadamente no se seca tan pronto, entonces por eso ves que la estoy poniendo como puntitos. Y después con una Kabuki con pequeñas pulsaciones estoy colocando todo el producto para que se impregne de mejor manera. Para hacer el visajismo y delimitar nuestro contorno de las áreas en las cuales queremos darle como un poquito más de profundidad al rostro, voy a estar utilizando este lápiz de Adara que pues bueno, ya les he dicho cansada y repetidas veces a quienes me siguen en el canal, que me gusta mucho porque es de muy fácil difuminación y pues la verdad es que sí me ayuda a darle la profundidad que yo necesito. No requieres ponerle tanto producto y pues bueno, primero recuerda igual, yo siempre recomiendo colocar cualquier producto primero a pequeños toquecitos y ya después vamos haciendo una especie de barrido. Las áreas de luz en el rostro nuevamente las estoy colocando con este concealer de la marca de Colourpop y si tú te fijas yo pongo muy poca cantidad ya que si tú pones demasiado de este producto, a lo mejor al principio vas a sentir que estás cubriendo gran parte de las imperfecciones. Sin embargo vas a tener que sellar con mayor cantidad de polvo lo que va a traer a la larga como consecuencia que tengas mayor cantidad de líneas de expresión ya que esto va a tender a resecar tu rostro. Observa la técnica de difuminación. Si tú me sigues en el canal sabrás que a mí me encanta brillar y pues bueno, siempre me hago acompañar de estos iluminadores líquidos de la marca Cover FX que bueno, a mí me gustan muchísimo porque te dan un brillo muy natural y yo siempre los difumino con la Kabuki cuando quiero darle un terminado lustroso pero bastante sutil. Claro que las mujeres amamos a los cosméticos y más cuando son de tan buena calidad como esta paleta de Becca con colaboración con Chloe y Malika y pues bueno, utilizando el bronzer que trae voy a estar sellando aquel producto que ya había colocado que si ustedes recuerdan es de Adara y que había puesto para hacer el visajismo. Siempre recuerda que cuando ponemos un producto en crema tenemos que sellar también con un producto en polvo. Observa la técnica. Para sellar mi rostro voy a utilizar estos polvos compactos de ELF que la verdad me han gustado muchísimo porque te dejan un terminado aterciopelado y a la vez sí cubren ciertas áreas de tu rostro, es decir, no le va a dar una cobertura al 100% porque eso no lo hace ningún producto a menos que te pongas kilos y kilos pero te deja transpirar perfectamente la piel. Si te fijas no lo estoy colocando donde tengo ahorita el visajismo porque pues dejo el polvo dos minutos y posteriormente quito todo con la brocha. Ahora sí, la joya de la corona que es esta paleta de Zulu by Lluvias que me regaló, como les decía, mi queridísima amiga 9000 Rosas 1 y pues bueno, vamos a comenzar con este tono naranja vibrante, es un color hermosísimo y lo voy a estar colocando con pequeños depósitos con esta brocha que es bastante fluffy pero que también trae bastante pelito porque quiero que me deposite bastante producto el cual poco a poco lo voy difuminando, observen la técnica. Quiero utilizar en esta ocasión todos los tonos de la paleta y esto lo vamos a lograr de manera gradual ustedes vayan viendo hacia donde coloco las sombras. Ahora vamos a utilizar esta sombra que es como entre un fuchsia y todavía no es tan encendido en sí pero me va a ayudar a intensificar esta parte de la sombra naranja que ya había puesto y va a tomar un tono coral muy bonito. Te recomiendo que vayas colocándolo nada más en la parte donde tenemos la separación entre el párpado móvil y el párpado fijo es decir, donde se hace el hundimiento del globo ocular y pues bueno a Mónico Smerich siempre la verás bailando y cantando la música vive en mí. Observa la técnica en la que colocamos y difuminamos. La sombra café nos va a servir para darle profundidad y pues bueno en esta ocasión estoy utilizando una brocha que trae muy poco pelito y también tiene como una forma cónica, es decir, como una forma como de gotita. Esto me ayuda a ir colocando de manera gradual el producto. Si ustedes observan yo sacudo las sombras siempre, siempre te recomiendo que hagas esto sobre todo cuando no conoces qué tan polvosas o qué tanta caída tienen en la parte baja de nuestro párpado y pues observen cómo la estoy colocando como en pequeños golpecitos y aquí sí hago circulitos al final del ojo ya que intento que se funda un poco con las sombras que ya había colocado previamente y pues al hacer estos circulitos vamos subiendo poco a poco y de manera gradual las sombras. He limpiado el área de mis párpados con el corrector y he dejado como una especie de colita o como de ala en la parte superior ya que pues bueno quiero que quede este ángulo como esgado. Ahorita vas a ver cómo coloco nuevamente la sombra café en esta terminación final de donde dejé precisamente como este rabito ya que quiero utilizar una técnica que es brasileña y que es en un corte que es diagonal. Entonces observa cómo difumino y cómo coloco la sombra. Vamos por esta sombra que es como entre un verde aguamarina en tono bastante metálico. La verdad es que esta paleta ha reivindicado a jubias en lo que es mi concepto de las sombras porque la de Afrik como que me quedó un poquito a deber bajo la expectativa que yo tenía. No es que sea una paleta mala, simple y sencillamente yo tenía una expectativa mucho más alta de las paletas de jubias porque las he visto pues muy recomendadas en todos lados. Te estoy dejando que gran parte del proceso de esta aplicación de las sombras quede bastante lento para que tú veas cómo es que se va aplicando de manera transversal y el tipo de brocha siempre para estas sombras, recuerda las que son metálicas, es plana y la vamos colocando como en pequeños depósitos o golpecitos. Y la otra sombra ya me había enamorado, esta que es un verde limón, si le dijo hazte un lado que ahí te voy porque en realidad es un color extraordinariamente hermoso con una refracción de la luz tremenda y que va perfecto para esta área que está cercana al lagrimal. Nuevamente la coloco con la misma brocha que había puesto la sombra anterior pero con la otra parte de la brocha que no había utilizado y pues bueno, utilizo la misma técnica que con la sombra anterior. La verdad es que lo estoy haciendo de manera gradual poniéndole muy poco producto ya que no sabía si estas sombras iban a tener fallout o caída y te las mega recomiendo porque de verdad no tienen caída en absoluta a pesar de ser un poquitito polvosas. La sombra morada le va a dar un toque de color a esta parte del delineado lo vamos a llevar muy cercano a la zona de las pestañas y ya sabes que yo primero te recomiendo que lo hagas con una brocha que sea muy precisa pero que posteriormente difumines con una brocha un poco más gruesa para que la sombra quede bien difuminada y quede más hacia abajo. Ahora con esta sombra rosa con una subtonalidad como dorado que es también metálica vamos a darle de lo que es la tercera parte del ojo cercano hacia el lagrimal con la misma brochita. Ahora obviamente pues bueno lo que intentamos es que se fusionen los colores así que no hay ningún problema. La zona de lagrimal la voy a iluminar con esta sombra amarilla que es hermosísima y que además al conjuntarse con la verde que ya habíamos colocado que tiene también estas terminaciones en amarillo hace un pop espectacular de verdad de color y de iridicencia aquí en esta zona del ojo. Si tú no quieres colocar pestañas postizas te mega recomiendo este rímel que es de la marca Bella que venden con Ulises y también este delineador de la marca Hebel que también la tiene él porque mi lapicito de Kylie Chafeu murióse. Bueno las cejas las he trabajado con el lápiz de microblending de Italia ya lo saben y también con el rímel de Maybelline que es mi dúo fantástico y ahora voy a utilizar el rubor primero en la zona de la parte superior con el tono que es como un naranja dorado y después en el centro con el tono rosa para que haga un pop bonito bonito bonito. Las pestañas que utilicé son estas de Mink Tress D que también me encuentran con Ulises en el número 35. El pegamento que yo utilizo es este de Luz que es libre de látex y pues bueno ya he sellado con este fijador de la marca Jeanne Kai y pues bueno vamos a poner el shine hermoso de esta paleta que me encantan estas paletas que son tan versátiles y que traen todo en uno. En la VH Cosmetics voy a estar utilizando dos labiales que pues bueno me van a ayudar a darle este efecto ombre es decir que va como en un degradado y pues lo que es en todo lo que es la línea cercana a los límites de mi labio lo voy a estar colocando en un como café todos son tonos nude los dos pero este es como un poquito más rosado, un poquito más café y el otro sí va a ser un tono como un palo de rosa que voy a estar colocando en este momento para darle una terminación final con los dedos ya que esto me va a ayudar a que el degradado sea como un poquito más sutil y no se vea tanto como las rayas o la diferencia entre lo que es un labial y el otro. Y pues bueno mi gente bella ese es el resultado final del maquillaje del día de hoy con esta paleta de jubias que es la Zulu y que realmente a mí me ha gustado muchísimo creo que está por demás el decirles a ustedes sobre la pigmentación y también la difuminación que tienen las sombras son más intensas todavía en persona ya lo saben yo creo que ni con la mejor cámara del mundo van a refractar la luz ni van a ser tan nítidas las imágenes como lo son en persona o en la vida real y sobre todo cuando las exponemos a luz natural la luz artificial sí modifica un poquito los colores también ya le ha quedado un poco triste y decepcionada por el tono azul de la paleta de Afrik que si ustedes no han visto ese tutorial con la paleta también de jubias pues bueno los invito a que revisen en la parte superior les voy a estar dejando varios videos para que ustedes puedan ver también que otras posibilidades de maquillaje tenemos en el canal y pues les decía que había quedado un poco decepcionada de un tono azul que es hermosísimo en la paleta pero vi que en el canal de mi queridísima amiga Eunice ella hizo un maquillaje en donde lo utilizó con una brocha plana y pues no lo estuvo difuminando tal cual lo hice yo que lo utilicé como una sombra de transición entonces pues bueno ya les había comentado que después iba a buscar otra manera para ver si la sombra resultaba o no y ya les estaré haciendo yo también un maquillaje para ver si esa paleta se reivindica mientras tanto la Zulu by Jubias es una maravilla es hermosa desde lo que es el empaque desde acá ya viene con una especie de tornasol también tal cual viene en la caja y lo que sí les recomiendo es que sean muy muy limpias cuando la tomen porque pues es una paleta blanca ya sabemos que las paletas blancas pues se les va a notar cualquier manchoncito o cualquier polvo que le vayamos dejando que se acumule y si la tocamos por ejemplo con maquillaje pues también ahí se van quedando los dedos entonces pues hay que tratar de limpiarlo inmediatamente y pues bueno vamos a hacer los swatch el café el amarillo que es el que traigo en el lagrimal el día de hoy el naranja que nos sirvió como sombra de transición ese verde que aunque ustedes no lo vieron en la pantalla yo lo puse un poquito entre el verde metálico y el café para que degradara y pues vamos a ver el rosita en sí lo que me llama la atención de las paletas de jubias es que son secas al tacto la verdad es que no son tan cremosas como otras sombras que he tocado y los swatches yo no sé les digo no sé a alguien más a mí no me encanta hacerle swatch a esta paleta porque si nos basáramos en eso la realidad es que solamente las metálicas como esta serían las que se salvarían de pensar que son sombras de calidad sin embargo ustedes ya lo están viendo en los ojos creo que aquí es donde realmente tienen que pasar la prueba de fuego porque de nada nos sirve que haga un swatch muy bonito si al final del día pues no vamos a tener una buena calidad en la impregnación en los ojos estoy tomando el rosa el morado que ya sabemos todo el mundo que los tonos violáceos son muy complejos para trabajar y los verdes que serían los que me faltarían voy a empezar con el morado de este lado nuevamente insisto el rosa si son muy bonitos swatch y pues los tonos metálicos que como les digo en ese aspecto jubias creo que es uno de los que mejor calidad traen precisamente en este tipo de sombras ya veremos que tal se comportan a lo largo del día porque pues también lo que queremos es que precisamente este brillo y esta refracción de la luz continúe a lo largo de la jornada y pues bueno de mi parte ya saben les agradezco muchísimo a todos los que llegaron hasta este punto si eres nuevo ojalá le piques al botón de suscribirse tú sabes que en Cone Cosmetics vas a encontrar diversas opciones si no me crees pues bueno revisa el contenido y a los que son recurrentes besitos mi cariño muchísimas gracias por estar aquí como siempre fielmente muchísimas gracias Pechocha nuevamente por la paleta si no la tienes esta todavía si te la recomiendo mucho porque mira nada más que arcoiris de colores podemos traer en los ojos y en esta ocasión utilicé todos y cada uno de los tonos para que ustedes vieran como se comporta cuando ya lo trabajamos gracias mi gente y nos vemos en donde? aquí en Mónicos Merix ¿y cuándo? siempre, siempre, siempre hasta la próxima mi gente bye bye